de la ciudad de Nueva York. Oiga, información de última hora desde Nueva York. Se reporta un sismo magnitud 4.8 hasta ahora que se sintió en gran parte del noreste de los Estados Unidos. Ariel Muchazos, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, pues estoy en Nueva York y aquí acabamos de sentir este sismo y la ciudad no está acostumbrada, evidentemente, a septiembre, no está en zona de temblores. Entonces, no sé si alcanzan ustedes a escuchar, pero hay distintos altavoces y sonaron algunas alarmas, están viendo a la gente que salga, aún así, las calles no están con mucho tránsito, el tránsito de los automóviles se detuvo, como ya dijiste, preliminarmente es 4.8 grados en la escala de rique, pero probablemente pueda subir algunos deportes que dicen que otras mediciones lo ubican más un poco arriba de los 5. Entonces, en estos momentos, la gente está afuera de sus oficinas y no parece haber un daño reportado ni por los medios de comunicación ni por los servicios de emergencia, Daniel. Bueno, gracias Ariel. Decías que es algo inusual, la gente no está acostumbrada en Nueva York a esto. Para nada, yo estaba en una de las oficinas de Naciones Unidas y no estaba acostumbrada para nada a Nueva York, a este tipo de monumentos telúricos, no es una ciudad que esté en la zona, además, pues evidentemente hay que entender que como es la ciudad de los rascacielos, pues a la gente que le toca un temblor en lo más alto de los edificios, evidentemente le da mucho miedo, algo pula pasar y salieron de inmediato, pero no hay protocolos como en México, hay simulacros tampoco muy frecuentes ante este tipo de situaciones. Muy bien, Ariel, muchísimas gracias por tu reporte, por favor, cualquier actualización nos la haces saber y volvemos contigo al aire. Aquí estoy, gracias a ti y al auditorio, buenos días. Gracias.